Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da Para dar el pecado más grande fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo un boleto a la libertad El que lleva dinero le pide al señor que le cuide El que roba le pide al señor que le deje robar Así es la vida, así de ironía Uno lleva la cuesta a la cruz y otro debe cargar Así es la vida, así de lógica Cada quien te imagina una historia que hablar o callar Así es la vida, así Hay quien pasa a subir en el fondo de una botella Hay quien piensa quizá con sus venas podría volar Esa es la manera más sabia de hallar Así es la vida, así de lógica Así es la vida, así de ironía Así es la vida, así de lógica En un beso se debe expresar el amor más profundo Con un beso pura, así es que aviante a Cristo vendió Y me busquen saber por qué siempre a los pobres del mundo Acabando en un beso se debe expresar el amor más profundo Acabando en la tierra jamás se les presta atención Así es la vida, así de lógica Así de lógica, de lógica, de plástica Así de lógica, de lógica, de lógica, de plástica Así es la vida, la vida, así de lógica Hay muchos que sufren cargando en cuenta la cruz Oye lo bien y otros deben llevar Así es la vida, así de lógica Y aunque se hace difícil aceptar tantas cosas Todo tiene razón de ser Así es la vida, impregnada Así de lógica, a veces premio dramática O a veces linda y mágica Todo es parte de esta vida Así es la vida, así de lógica Yo creo en cosa que vengo Soy de los que piensan que te hacen mal Con la vista morena le paga la vida Así es la vida, impregnada Así es la vida, impregnada Así de lógica, de lógica, de lógica, de lógica Ya te he dicho otra vez y otra vez Así es la vida, impregnada Así es la vida, impregnada Así de lógica, de lógica, de lógica Y la vida, impregnada Así es la vida, la vida, así verónica Porque si buscamos la libertad, de pronto nos vemos en guerras por política Así es la vida, la vida, así verónica Disfruta de lo que tienes sin pensar, de lo que no te ha llegado, de eso Dios te invitará Así es la vida, la vida, así verónica Muchas inflasas venas, buscando una respuesta Tenemos que estar con la llave, así es la vida, la vida Así de lógica, así de irónica, de drástica Simplemente es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!